Espero me hicieran caso y no se compraran las bundles porque se viene nueva caja de Speedway. Papi, les dejo en nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Toolings. Vámonos lleno a todas las cartas que son URs y SRs de esta nueva caja, Phoenix Blaze. No hay todavía fecha de salida, pero suponemos que es el día 31 por la mañana. Vale, este incluye las cartas que habíamos pensado que van a salir. Bueno, los arquetipos que habíamos pensado, que son Shadol, Mayakashi y lo de Ra. La primera UR, el Shadol Construct. Necesitas un monstruo Shadol más un monstruo de luz. Debe ser invocado por fusión. Si esta carta es invocada a modo especial, puedes enviar una carta Shadol desde el deck al cementerio al comienzo del damage. Si esta carta batalla con un monstruo que fue invocado de manera especial, destruye ese monstruo. Si esta carta es enviada al cementerio, puedes seleccionar una carta de magia de trampa Shadol en tu cementerio y añadirla a la mano. Entonces te puede recuperar la carta de fusión. Luego tenemos el dragón al lado de Ra, modo esfera. Una carta muy buena. No puede ser invocado de modo especial, requieres 3 sacrificios de cualquier lado del campo para invocar de manera normal a ese lado del campo. Es decir, tienes que a fuerza sacrificar 3 monstruos, ya sea tuyos o a fuerzas 3 monstruos del oponente. Y no puede ser colocado de manera normal. Luego cambia el control de esta carta a su dueño durante la end phase en el siguiente turno. No puede atacar, tu oponente no puede seleccionar esta carta para ataques o para efectos de cartas. Y puede sacrificar esta carta, convoca de modo especial un dragón al lado de Ra desde la mano o deck. Ignoramos sus condiciones de invocación y también haz que este ataque se convierta en 4000. Te facilita muchísimo la invocación de Ra. Y bueno, esto viene muy bien con la habilidad, aparte que ya habíamos predicho que otras cartas tenían que venir, como es el Inmortal Fénix. No puede ser invocado de manera normal ni colocado, debe ser invocado de manera especial por su propio efecto. Y si el dragón al lado de Ra es enviado del campo al cementerio, mientras esta carta está en el cementerio, convócala de modo especial. La habilidad te tira un montón de cartas al cementerio, entonces tirarías este. Cartas y efectos no pueden ser activados en respuesta a la activación de este efecto. Esta carta es inafectada por efectos de otras cartas. Puedes pagar 1000 puntos de vida, envía un monstruo en el campo al cementerio. Una vez por turno, durante la end phase, envía esta carta al cementerio. Y si lo haces, convoca el dragón al lado de Ra, modo esfera, desde la mano, deck o cementerio. E ignorando sus condiciones de invocación. Entonces, como ya inferiamos que este tenía que salir, la esfera tenía que salir también. Vale, y la otra carta del dragón al lado de Ra, de una vez vamos a verla. Millennium Revelations. Esto también lo habíamos pensado que tenía que salir debido a Renace al Monstro. Puedes enviar un monstruo bestia divina desde la mano al cementerio. Añade un Renace al Monstro desde el deck o cementerio a tu mano. Puedes enviar esta carta boca arriba al cementerio, ese turno. Puedes invocar de modo especial el dragón al lado de Ra, desde el cementerio. Con Renace al Monstro, ignorando sus condiciones de invocación. Básicamente para que se vea como el anánime. Durante la end phase de ese turno, este efecto que fue activado. Debes enviar el dragón al lado de Ra que controles al cementerio. Que fue invocado de manera especial por el Renace al Monstro. También te puedes usar este efecto una vez por turno. Literalmente te permite usar Renace al Monstro con Ra. Y ya. Así que muy bien. Lo malo es que las tres son cartas RRs. Lo bueno es que las tres se pueden buscar o tirar al cementerio con la habilidad. Entonces yo creo que con que saques una copia de cada uno es suficiente. Pero ya vamos a ver. Ahora sí, seguimos. Condem Witch. Dice, cuando esta carta se invoca a modo normal puedes añadir... Ah, no, es una Forbidden. Una Forbidden Quick Spell desde el deck a tu mano. Entonces quiere decir, calis prohibido, lanza prohibida, todo eso. Durante el turno, durante la main phase del oponente, efecto rápido, puedes sacrificar esta carta. Convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 Hada desde el deck. Excepto este mismo. Solamente puedes invocar esto una vez por turno. Ok, no está mal. Está chido que te busque las Forbidden's. Luego tenemos a Jun, de Winged Mayakashi. Esta carta es invocada a modo normal o especial. Puedes invocar de modo especial un monstruo de Mayakashi desde el deck. Este va a ser el más importante para poder iniciar combos. Este puede sacar el monstruo de nivel 2 que es sincro, digo cantante, perdón. Para poder empezar a hacer tus sincros. Excepto este mismo. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. No puedes invocar de modo especial monstruos desde el extra deck. Excepto Mayakashis. Vale, se restringe Mayakashis, es lo malo. Luego tenemos el Mosquetero Mágico Max. Ya al fin tienen a este. Necesitas un monstruo de nivel 8 o menor que sea Magical Mosqueteed. Si esta carta es invocada por enlace, puedes activar uno de estos efectos. Añade una carta de magia trampa Magical Mosquete. Con diferente nombre. Desde el deck a tu mano. Hasta el número de monstruos que controle tu oponente. Convoca de modo especial. Monstruos y Magical Mosquete. Con diferentes nombres. Desde el deck hasta el número de cartas de magia trampa que controle tu oponente. Solamente puedes activar este efecto una vez por turno. Durante el turno con cualquier jugador. Cuando es activada una carta de magia de trampa Magical Mosquete. Ah no, puedes activar una carta de magia de trampa desde la mano en el turno con cualquier jugador. ¿Vale? Lo que pasa es que la mayoría de los Magical de todas maneras hacen eso. Entonces, sí. Va con la temática de los Magical. Y según yo, este arquetipo salió hace un año. Así que exactamente se le están dando soporte. Vale. Luego tenemos carta mágica para las máquinas. Activa uno de los siguientes efectos. Descarta una carta. Añade dos monstruos Machina con diferentes nombres. Cada uno desde el deck a la mano. O descarta una carta máquina. Machina. Más bien. Añade dos cartas Machinas. Con diferentes nombres. Desde el deck a la mano. Excepto esta misma. Ok. Simplemente es un buscador. Muy bien para las máquinas. Y por último tenemos la reimpresión del Ice Dragon Spirishon. Muy bien. La carta que esperábamos que reimprimieran. Y al fin todo el mundo va a tener. Staples para el pueblo. Vale. Luego nos pasamos a las SRs al fin. Cosmotown. Una vez por turno. Descarta de campo. Puedes seleccionar un monstruo Cosmos desterrados. Regresalo a la mano. Y si lo haces, pierdes puntos de vida. Igual a su hotel original por 100. Una vez por turno. Puedes revelar cualquier número de monstruos Cosmos. Desde la mano. Y barajarlos al deck. Luego. Roba la misma cantidad de cartas. Que barajaste el deck. Si esta carta en la zona de campo es destruida. Por el efecto de una carta. Puedes añadir una carta Cosmos. Desde el deck a la mano. Le da muy buena consistencia al deck de Cosmos. Básicamente es muy parecido a lo que son los escritorio bots. Con su carta de campo. Que cambia unas cuantas cartas. En caso de que no te sirvan. Los Bricks. Te las vas a cambiar. Luego tenemos el Ice Mayakashi. Que necesita dos monstruos Mayakashi. Solamente puedes controlar una de estas. Mientras esta carta apunte a un monstruo sincro. Tu oponente no puede seleccionar esta carta para ataques. La invocación. Si un monstruo sincro en tu posición es destruido. En batalla. O por el efecto de una carta. De tu oponente. Mientras esta carta está en el campo. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Su ataque y defensa se convierten en la mitad. De lo que tiene ahorita. Hasta el final del turno. Solamente puedes usar este efecto una vez por turno. No está mal. Déjame leer la otra. Es la Link 3. Necesitas dos o más monstruos zombies. Solamente puedes controlar una de estas. Y solamente puedes usar los siguientes efectos. Una vez por turno. Esta carta es invocada en modo especial. Puedes seleccionar un monstruo de efecto. Que controle tu oponente. Miega sus efectos. También efecto rápido. Puedes desterrar esta carta desde el cementerio. Convoca en modo especial. Un monstruo zombie sincro. Que esté desterrado. O en tu cementerio. Entonces revie. No, 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 no. No, no, no. No, no. Luego tenemos. World Reassembly. Convoca en modo especial. Un World Legacy. Monstruo desde la mano. O deck. Pero destruyelo durante la end phase. Del siguiente turno. Donde puedes activar una de estas por turno. Entonces básicamente la usas. Para poder hacer Link luego. Tenemos Gravity Control. Necesitas un monstruo que no sea Link. En una zona de monstruos extra. Eso quiere decir. Tiene que ser. Ya sea un péndulo. Un exit. Un synchro. Cualquier cosa que se pueda invocar. Desde el extra deck. No puede ser usado como material de enlace. Para una invocación de enlace. Esta carta en tu zona de monstruos extra. No puede ser destruidas en batalla. Con un monstruo. En la zona de monstruos principal. También al principio del damage. Si esa carta de batalla. Con un monstruo del oponente. En la zona de monstruos extra. Puedes regresar a ambas cartas. La de tu oponente. Y esta al deck. Te quitas algo invocado de manera especial. Entonces está perfecto. Luego tenemos la Shadol. Wendy. Y tiene un efecto de volteo. Puedes invocar de modo especial. Un monstruo Shadol. Desde el deck. Boca arriba. O boca abajo. En posición de defensa. Excepto esta misma. Esta carta es enviada al cementerio. Por el efecto de una carta. Puedes invocar de modo especial. Un monstruo Shadol. Desde el deck. Boca abajo. Excepto esta misma. Solamente puedes usar este efecto. Una vez por turno. Me imagino que tienes monstruos. De volteo los Shadols. Digo. Más monstruos que este. Entonces. Vale. Luego tenemos el máquina. Citadel. No puede ser invocado de modo normal. Especial. Debe ser invocado de manera especial. Por el efecto. Efecto rápido. Puedes seleccionar un monstruo máquina. Que controles. Destruye ese monstruo. Y todos los monstruos. Que controla tu oponente. Que tengan ataque. Menor. Que ese monstruo. Menor o igual que ese monstruo. Y un monstruo. De tipo máquina. Tierra. Que controles. Excepto esta misma. Es destruido en batalla. O por efecto de una carta. Mientras está en esta carta. En tu cementerio. Puedes convocar de modo especial. Esta carta. Donde puedes usar cada efecto. Una vez por turno. Ok. No está mal. Obviamente la quieres descartada. Para que ya esté en el cementerio. Y luego se pueda. Reinvocar. Vale. Luego tenemos. El último constelar. Bueno. El último constelar puro. Ya los demás son. Stellar Knights también. Si controlas un monstruo constelar. Excepto este mismo. Puedes invocar esta carta de modo especial. Desde la mano. Durante tu main phase. Puedes añadir. Una carta mágica de trampa. Constelar. Desde el deck a la mano. Durante puedes usar. Cada uno de los anteriores efectos. Una vez por turno. Si un monstruo constelar Exit. Es invocado usando esta carta como material. Gana el siguiente efecto. Esta carta batalla. Contra un monstruo de luz. O oscuridad. Antes del cálculo de daño. Puedes desterrar. Ese monstruo. Vale. Está muy bien. El efecto que le da. Y es un buscador. Entonces sí. Esta vez el más importante. Luego tenemos los Suships. Al fin llegan los Sushis. Puedes revelar otra carta. Gonkan. Desde la mano. Convoca esta carta de manera especial. Luego aplica uno de los siguientes efectos. Basado en la carta que revelaste. Gonkan. Suship Shari. Puedes invocar de modo especial. El monstruo revelado. O cualquier otro. Coloca la carta revelada. Al fondo del deck. Puedes seleccionar un monstruo. Gonkan. Que controles. Cambia. Tu nivel. En 4 o 5. Luego puedes añadir. Un Gonkan. Suship Shari. Desde el deck. A la mano. Entonces puedes usar cada efecto. Una vez por turno. Ok. Se invocan de manera especial. Para hacer los Exits. Más abajito. Vienen todos los Exits. Luego tenemos. Creo que esta es reimpresión. Si no me acuerdo. Si estas dos son reimpresiones. Entonces ya con eso terminamos. Todas las URs y SRs. De todas maneras les menciono. Que si vienen el otro Synchro Mayakashi. Como habíamos predicho en los directos. Y de las fusiones de Shadow. Nada más viene esta. Parece ser. Que es carta de juego rápido. Y es una carta común y corriente de fusión. Pero lo chido es que es un juego rápido. Lo puedo hacer en el turno oponente. Pero bueno. Ahí pueden ver todas las demás cartas. Díganme ustedes. Que es lo que opinan. Acerca de esta nueva cajita. Y díganme ustedes. Si se esperaron precisamente. Para saber. Si esta caja iba a ser de Speed. O de Rush. Por otra parte. Esto es todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye.